Música Música Riya koilu tuu pyaar, su santu bhaiya se Kubye liha lu tuu maja, unkaru bhaiya se Riya koilu tuu pyaar, su santu bhaiya se Kubye liha lu tuu maja, unkaru bhaiya se Kauke, jadu to na unka, phosai liha lu 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 Muzica Kauke, jadu to na unka, phosai liha lu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!